Música Estamos en estos momentos acá en el camino de Bellacelva a la comunidad nativa de Yarao Este camino, hace unos meses atrás, esto estaba totalmente intransitable, era un camino de herradura Cuando los comuneros mandan una solicitud al gobierno regional Nuestro gobernador regional, el doctor Víctor Manuel Noriega Reategui Me traslada el documento y personalmente me encarga de que yo venga a visitar la zona Y demos solución a este camino Entonces desde ahí hemos liberado máquinas que estaban trabajando en otros tramos Hacia el álamo y el contra Terminando ese tramo se ha venido acá Y acá sí hay que dejar bien en claro y hay que dar énfasis Es la primera vez que una máquina del Estado llega a la comunidad nativa de Yarao Igual saliendo de acá vamos a entrar a la comunidad nativa de Chayú De tal manera de que esta es la muestra más fehaciente de que esta es una gestión inclusiva y solidaria Estamos llegando a lugares donde históricamente no se les ha atendido El Estado no ha llegado Entonces esa es la misión que tenemos nosotros De llegar a aquellos lugares que siempre han estado abandonados Esta carretera está quedando como usted mismo lo ve en óptimas condiciones Con afirmado Le hemos donado también a esta comunidad mil galones de combustible Para poder hacer sus trabajos Ellos también han hecho el esfuerzo y han comprado un poco de combustible Por lo tanto acá la unión hace la fuerza Estamos trabajando con el gobierno regional a través del proyecto especial Alto Mayo Y las comunidades solucionando sus problemas Son 5 kilómetros desde Bellaselva hacia Yarao Son 5 kilómetros Y acá estamos Las lluvias como que nos frenan un poco Pero tenemos el personal acá que dicho sea de paso está bastante entrenado Y está trabajando Haciendo esfuerzos para que esto no se paralice y continúe ¿En cuánto tiempo ya debe estar concluido esta obra? Y yo creo que así con el tiempo una semana más Y nos vamos ya a la comunidad de Chayú Que centra también entre Bellaselva y El Cóndor Otra comunidad que por primera vez va a llegar el Estado con maquinaria a esta comunidad Este ha sido un camino de herradura Un camino de herradura Con esta gestión que estamos llegando Esto es Yarao y aquí vamos a Chayú Vamos a creación 2000 Las orquídeas donde todavía tienen combustible que nosotros hemos donado Entonces tenemos que terminar todo el combustible Porque ese frente lo estaban atendiendo otras máquinas Pero dicho sea de paso como lo han retirado Ya nosotros tenemos que entrar a tallar y dejarles solucionados sus problemas Exactamente, específicamente del gobernador regional El doctor Víctor Manuel Noriega Quien siempre está preocupado por los pueblos para darles transitabilidad a su camino Nosotros estamos agradecidos por parte del gobierno regional Representado por el gobernador regional doctor Noriega A la vez también como su funcionario, trabajador del proyecto especial Alto Mayo Doctor Wilson Becerra, quien es gerente actual del proyecto especial Alto Mayo Nosotros estamos agradecidos de estas instituciones De estas autoridades Porque por primera vez el gobierno regional ha tenido esta voluntad El amor hacia este pueblo indígena Para hacer una realidad de su carretera Porque esto beneficia muchísimo a este pueblo Para que se desarrolle en todos sus ámbitos Que realmente es un instrumento para mejorar la calidad de este pueblo indígena Por lo cual el gobierno regional nos ha cedido Todo su pueblo maquinaria Y a la vez también nos ha cedido También nos ha dado el tema de convertirle los mil galones Para que se haga realidad este tramo Y también antemano el proyecto especial Alto Mayo Nos ha comprometido de darnos nuestra calamina Y nuestro cemento para mejorar nuestras casas comunales O escuelas de donde son instituciones públicas Que necesita esta comunidad Por lo cual estamos ya establecidos por parte de estas instituciones Gracias por ver el video